Hola, hola, bienvenidos aquí a Cihuatlán, Jalisco, en esta hermosa playa donde me encuentro. Y déjenme decirles que aquí, en esta playa, se puede meter uno al agua sin ningún pendiente, ya que las olas no suben mucho. Pero déjame enseñarte este bello pueblito que estoy ahorita recorriendo. Es muy pequeño, se cuentan las calles que tiene, pero es un clima hermoso, un clima envidiable. Ahorita voy a voltear la cámara para que mires. Mira nada más. El clima que tenemos aquí es hermoso. Hoy no está haciendo nada de frío, ni mucho menos calor. Está muy bonito. Deja voltear la cámara para enseñarte lo que tengo frente a mí. Y toda esta hermosa gente que está aquí disfrutando la playa. Como ven, allá enfrente tenemos el hotel. No recuerdo el nombre de este hotel, pero es el único hotel que tiene todo incluido. Y aquí por la playa, bueno, pues vas a ver todos los antojitos. Cocos. Coctel de camarones. Una rica ginebra con coco. Mangos también preparados. En unas cuantas semanas va a ser Semana Santa. Este lugar va a estar lleno, lleno de gente. Porque en Semana Santa, aquí en mi país, que es México, se usa mucho, mucho salir y disfrutar las vacaciones. Ay, ya me llegó el agua. Pero está, está divestita. Me llegó a los pies. Me llegó a los pies y está, está bien calientita. Bien, bien calientita que está el agua. Mira, con razón están las familias y los niños disfrutando de esta belleza de playa. Vamos a seguir recorriendo. Disfruta este paisaje. Pues solamente aquí con Pella puedes verlo. Vamos a seguir recorriendo. Ya vamos a seguir recorriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahorita está tranquilo, no hay muchas olas, como estás viendo, no hay tampoco mucha gente, está tranquilo, perfecto para venir a descansar. Como te estaba diciendo, ya estamos aquí en Melaje, ya nos hospedamos, nos vamos a quedar aquí una noche solamente para descansar, porque es muy pesado venir desde Auclán y devolvernos el mismo día, entonces vamos a descansar un rato, luego vamos a pasear por la plaza de Melaje o Barra de Navidad, nos vamos a meter un rato a la alberca, nos vamos a disfrutar de esta estancia aquí en Melaje, como les digo siempre, agradeciéndoles de antemano por haber mirado mi video, por escoger mi video y aquí con Fella, aquí te espero en el siguiente video, bye. Gracias.